Gaby Spanik aclara que nunca le montó los cuernos a su expareja Miguel de León. La actriz venezolana Gaby Spanik dejó a más de uno con la boca abierta, luego de revelar algunos secretos de su pasado matrimonio con el también actor, Miguel de León. A través de una reciente entrevista que le hizo la presentadora Matilde Obregón, la criolla aseguró que luego de su primer y único matrimonio con León, no le quedaron más ganas de pasar nuevamente por el altar. ¿Te volverías a casar? No. 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 Bueno, no te has casado, ¿verdad? Espiritualmente. Ah, no sé, con Miguel y con Miguel. Con Miguel de León, espiritualmente sí. Siempre iba a Miguel con papelitos y todo. Hasta lo televisaron. No, tuve que dar la mitad de lo que yo gané al señor Miguel. Y yo soy la mala. Sí. Ay, esa pareja me encantaba. Pero bueno. Y decían, no, que ella le montó los cuernos con el llama. Jamás le montó los cuernos. No, ¿verdad? No. Yo fui clara con él. Y le me está gustando una persona. Yo estoy tratando de salvar nuestro matrimonio. No le estás echando ganas. Y antes de que ocurra lo que tenga que pasar, porque ya parece eminente, te estoy siendo sincera. Te pido el negocio. Ya esto se acabó. Javi destacó que el amor entre Miguel y ella se estaba acabando. Ella lo notó e intentó repararlo. Pero el actor jamás quiso ponerle empeño a la relación. Y dejó que el matrimonio llegara a su fin. Asimismo, Spanik recalcó que mientras su relación se iba desboronando, a ella le estaba interesando otro hombre. Otro de los puntos clave de la entrevista que ofreció Gabi es que aseguró que luego del divorcio, le tuvo que dar la mitad de su dinero a Miguel por un acuerdo que habían llegado y aún así. El actor aseveró que Spanik actuó de mala manera y le montó los cachos con el actor José Ángel Llamas. Gabi Spanik aclaró que sí le gustaba Llamas, pero que durante su relación con Miguel de León, jamás le montó los cuernos y decidió decirle que le gustaba otro hombre y que le diera el divorcio antes de fallar a su matrimonio. ¡Gracias!